Como que hay varios grupos en los que me siento parte Es como muy surtida Los que tengo son casi todos de internet Mis amigos son del colegio y un poco de acá Yo me fijo en que estén siempre conmigo y los defino amigos porque Cada vez que estoy mal le mando mensaje a alguno de ellos y el primero que me conteste le cuento Cuando mis amigos dijeron que les gustaba otra orientación sexual y todo eso Me empecé como a hacer un poco las preguntas de por qué les gustó eso Qué sienten al sentir eso y cuándo se dan cuenta de eso Porque yo creo que nadie tiene fija una orientación sexual Entonces en juegos yo estaba tipo Sí, pero yo soy varón así que esto, esto y lo otro Y mi amiga estaba No, Cata, vos sos mujer, entonces tenés que hacer esto, esto y lo otro Y yo no sabía qué hacer porque era como Gente a la que me importaba, que no estaba de acuerdo con algo que a mí me gustaba Y que yo sentía en ese momento ¿Qué es el amor para vos? Recalculando, recalculando El amor ¿Coturra? 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 ¿Coturra, la luna, la luna, la luna? ¿Cómo y cuándo te diste cuenta? ¿Qué? ¿Cuándo y cómo te diste cuenta que sos este dos ocho? ¿Por qué sí? ¿Por qué nunca dije que? ¿Por qué nunca dije que me gustaba una mirada? ¿Y vos? En el colegio me pasó que empecé a dejar de ir Porque tenía compañeros como que muy LGBTfóbicos Entonces como que no sabía cómo iban a reaccionar Y pensaba que me iban a dejar de hablar O que no sé si iban a enojar Y para evitar todo eso mentía Fajarme con vendas para que no se me noten las tetas Tratar de no usar prendas femeninas Tratar de lucir según los estereotipos masculino Pero después me di cuenta de que eso era una boludez Y se lo estaba alimentando más y más estereotipos Cuando ya dije en las redes sociales que era trans Me pasó que las amistades que fui formando Ya era como diferente Porque era otro tipo de confianza No sé, con los de internet es como que Por ahí es más fácil encontrar gente que piense como vos Con la que congeniar Generalmente hablamos de temas importantes como el aborto Por un grupo me encontré en las marchas Por no trece organizamos a veces en Capital y nos encontramos Me siento más segura cuando estoy en grupo Por ahí solo nos encontramos en eventos Así de cosas que nos gustan a nosotros como K-pop Y es un ambiente que no tiene prejuicios Así que sí, nos sentimos seguras al estar juntes Besándonos, abrazándonos Los amigos son, no sé, gente que me comprende Yo tipo tengo amor con amigos Puedo tal vez como estudiar un poco más Nos reímos juntos, compartimos momentos La confianza, la comprensión que podemos tener Para mí ella es todo Es mi hermana, mi prima, es todo Me la sacás a ella y me sacás a mí Gritar solo no es lo mismo que gritar con alguien más No es lo mismo estar marchando con alguien Que estando solo Reírte, no es lo mismo 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 Gracias.